En Longaví existe molestia entre los vecinos del callejón Lomas del Río, en el sector Quinta Sur, porque una empresa remueve materiales desde el río Longaví, dejando el camino intransitable según los vecinos. Lo que pasa es que están extrayendo áridos sin permiso, y nosotros ya hicimos los reclamos correspondientes, y ahora creo que lo están tomando en cuenta. Estamos esperando, en espera que llegue el dueño de los camiones. Esto le genera problemas, me imagino, en el propio río también, con el camino que está, Daniel. En el camino, porque aquí vienen a dejar el agua potable, pasa el camión de la basura, luego ya empiezan, vuelven a clase los niños, y el camino está pésimo de malo. La realidad de estas cosas, yo estoy 100% con nuestros vecinos, debido a que están protestando por algo muy justo, le están deteriorando su camino, que quiero recordar que este camino hace pocos meses fue reparado, y tuvo una inversión de 45 millones. Y la realidad de las cosas es que estos empresarios, los que están extrayendo este material, realmente no han presentado hasta el día de hoy, creo que hasta ahora, el permiso de la DGA, Dirección General de Agua. Entonces, bueno, es lo mismo que entren a su casa y hagan lo que quieran, no, eso no corresponde. Así que yo estoy 100% apoyando a mis vecinos de Lomas del Río. Hoy los vecinos se reunieron en el inicio del camino para expresar su descontento. Carabinero logró fiscalizar a dos camiones de la empresa en cuestión, quienes al no contar con los permisos para operar en el lugar, se les solicitó retirarse del sector.